Tú no sabes el camino, crees que sabes el camino, pero solo yo y mis hermanos conocemos el camino, el camino hacia el pueblo ugandés. Recuerdo como hace tres años solo era el azul contra el rojo, los blutes contra los crics. Pero ahora que hemos unido fuerzas, hemos creado incluso nuevos knuckles. Tenemos los trap knuckles, el gran knuckles, este knuckles no me gusta, pero aún así es parte de nuestra gente, nuestra cultura, nuestra tribu ugandés y hasta nuestra forma de comunicarnos. Morimos juntos, saltamos juntos Hacemos todo juntos, escupimos juntos Y lo que sea, por la reina Ahora la reina morirá, como todo en esta vida Pero hasta entonces, vamos a tener que encontrar una nueva reina Y ya tenemos candidatas potenciales Esta versión de Knuckles parece una chica Y esta otra versión de Knuckles parece una chica O esta otra, tú sabes que se parezca Básicamente si Knuckles tiene tetas, es la reina Pero los rojos y los azules se unieron para poder vencer a los pingüinos Usaremos nuestro ébola y nuestro poder ugandés Para matarlos y escupirlos como los pequeños pedazos de mierda que son Si te metes con nosotros, escupiremos sobre ti Escupiremos y lo odiarás Ya te lo advertí Larga vida a los hermanos